Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa Él respondió Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal Pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena Así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches en el seno de la tierra Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más grande que Jonás La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará Porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien más grande que Salomón Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comenzamos semana Y precisamente que bueno que tengamos estas disposiciones que nos da el Evangelio de hoy La primera disposición es cuál Conocer la verdad Por eso los discípulos queriendo conocer y ahondar la verdad Le preguntan a Jesús Señor danos una señal del cielo Es el deseo de conocer más y más De Dios De su gran misterio De su gran amor De su presencia Que ojalá nosotros también estemos interesados En conocer la verdad divina Y para ello tenemos la Santa Biblia La palabra de Dios Y tenemos el Catecismo de la Iglesia Y tenemos también otros libros que nos pueden servir para consultar Y tenemos los retiros espirituales Y los cursos que en algunas parroquias se dan Y la vida comunitaria La vida en comunidades de alguna parroquia Y así Sobre todo en esas comunidades Vamos adquiriendo las disposiciones Que el Señor quiere Porque miren que el Señor dice Que la Reina del Sur y Salomón Vinieron a buscar Esas son las disposiciones entonces Estar como buscadores Y estar alerta Para siempre estar Como aquel venado que tiene sed y va a la fuente Nosotros tengamos siempre sed de Dios Te bendiga el Señor en este nuevo día En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén